¿Qué? Ya se van, ¿eh? Quiero darte las gracias por todo. Este verano fue mejor de lo que pensé. Oye, Rico, ¿vas a venir? No podemos empezar sin ti. Parece que ahora tienes amigos que te harán compañía. Sí, es muy curioso. Siempre pensé que no me querían cerca porque soy un zorrillo. Resulta que no me querían cerca porque soy un zoquete. Pero todo ha cambiado gracias a ti, amigo. De nada, amigo. ¡Vámonos! ¡Ven, hijo! ¡Sí, claro! ¡Enseguida voy! Oye, cuídate, ¿sí? Sí. También tú. Oye, Stuart. Te echaré de menos. Yo también te extrañaré. Te echaré de menos. Gracias.